...internacionales, que hoy estamos a la vista de muchos países, porque el próximo año vamos a tener un mundial en donde 166 millones de espectadores tendrán los ojos en Tlaxcala, en cada municipio, en donde podremos dar a conocer nuestra gran riqueza. La riqueza sobre todo de sus hombres y sus mujeres. La riqueza de su cultura, de sus tradiciones, de lo que significa la escala para nosotros.